Los amigos así como tú, como yo de toda la vida Pocas veces se ven como tú, como yo y nunca se olvidan Hoy regreso hasta aquí y sin querer Me da gusto decirte que en esta tierra vive un amigo Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí No somos los mismos los amigos así Que no se ven quizás muy seguido Cuando nos encontramos, lo festejamos Vente conmigo Nuestra vida es así Viajar, cantar Es nuestro destino A veces llorar A veces reír Seguir el camino Nuestra vida es así Ganar, perder Es siempre lo mismo Y al final los amigos No se olvidan De sus amigos Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un gran parecido Sí Eso ni dudar lo valiente Vamos, venimos Y nunca estamos en el mismo lugar No somos los mismos Pero Dios gracias La amistad nunca muere Los amigos así Los amigos así Que no se ven Quizás muy seguido Cuando nos encontramos Lo festejamos Vente conmigo Nuestra vida es así Viajar, cantar Es nuestro destino A veces llorar A veces reír Seguir el camino Nuestra vida es así Ganar, perder Es siempre lo mismo Y al final los amigos No se olvidan De sus amigos 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 Amigos